Decirle que el presidente Miñera crecientemente se ha involucrado en el tema medioambiental. Lo hizo levantando la mano y siendo anfitrión para la COP25 a fines de año en diciembre. Segundo, viendo el rol que ha jugado ahora en la Amazonía, quisiera creer y espero y estimulo al presidente Miñera que siendo, habiéndose sensibilizado de un tema tan delicado como es el medioambiente y el cambio climático, que también tome la decisión antes de la COP25 de que Chile va a firmar y eventualmente ratificar el tratado de Escazú. Creo que esto podría ser un redondeo perfecto a una mirada sobre el tema del cambio climático y el medioambiente importante para todos nosotros y en el cual Chile ha jugado un rol importante.